Hoy quiero darte las gracias, gracias por tu amor Uno de los clásicos románticos, acompañado por mi tocayo Charly Pérez Se llama Gracias por tu amor Tengo tantas cosas que decirte amor Todo lo que tú me has dado, es lo que yo había soñado Eres todo para mi, oh si, todo te lo debo a ti Eres la razón de mi existir Siempre buscas más detalles que me hagan feliz Detalles que llenas de amor Para mi Eres el amor perfecto Eres lo que yo más quiero Gracias por ser como eres Gracias por tu amor Quiero que sepas que nuestro amor Nadie lo rompe, solamente Dios Todo es hermoso a tu alrededor Tú le das vida a mi corazón Ven a mis brazos, dame tu calor Quiero sentir la fuerza de tu amor Quiero abrazarte, quiero besarte Hoy quiero darte las gracias Gracias por tu amor Gracias a todo nuestro público Que nos ha apoyado durante tantos años Que Dios los bendiga, muchas gracias Quiero que sepas que nuestro amor Nadie lo rompe, solamente Dios Todo es hermoso a tu alrededor Tú le das vida a mi corazón Ven a mis brazos, dame tu calor Quiero sentir la fuerza de tu amor Quiero abrazarte y quiero besarte Hoy quiero darte las gracias Gracias por tu amor Gracias por tu amor Gracias por tu amor Gracias por tu amor Gracias por tu amor